Música Segundo bloque de TV Bordes No, no, quédese tranquilo No lo van a tirar, lo van a tirar luego Así que, segundo bloque bloque Como ya lo hemos instaurado Desde hace cuatro años atrás Bloque del invitado Así es, y hoy vamos a hablar de una disciplina Que en realidad se lanzó con su tercer torneo Fin del Mundo Una semana antes de que comencemos Esta cuarta temporada Este nuevo ciclo, el ciclo 2019 Que es el Water Polo Por eso está con nosotros Sebastián Cortizo ¿Cómo andas, Seba? Muy bien, muchas gracias por la invitación Muy agradecido Bueno, decías que a medida Bueno, en realidad teníamos la información Y bueno, que a medida que avanzan Los torneos Como que se van entrelazando los lazos Con los practicantes de toda la Patagonia Sí, claro Hemos podido traer por suerte Al torneo que hicimos el primero de marzo Gente de Comodoro De Rawson y Madryn De alguna forma La idea nuestra es Ser parte del patagónico Que se realiza todos los años Y que una de las fechas Sea local acá nomás Que la tengamos acá en Ushuaia Ya esto se viene dando Justamente en diferentes disciplinas Para buscar el crecimiento Para buscar la evolución Dentro de la misma actividad Esto de poder nuclearlos a todos De hacer este circuito ¿Qué le faltaría a la ciudad Para meterse? Yo creo que le faltaría Difusión Estamos tratando de hacer Todo lo que podemos Le faltaría más jugadores Sin lugar a duda Y más experiencia Por ahí Estos encuentros Lo que hacen es subirnos El nivel a todos Tanto los de Río Grande Como nosotros Y nos permite de esa forma Tener más constancia Con los entrenamientos A tener un poquito más de ganas Les da roce Todo lo que entrenamos Aparte empieza a tener sentido Porque el entrenamiento Es muy duro Es muy intenso Y por ahí Si no te podés probar Es como que ¿Para qué tanto? Y bueno Esto nos levanta mucho Los ánimos Cheva Y te pido Por supuesto Que lo comentes Pero llegó gente De Puerto Madryn De Rawson De Comodoro Igual es donde Se juega más asiduamente Que acá Sí, Comodoro Es una ciudad Que tiene hace 60 años Waterpolo Tienen mucha experiencia Los chicos Han tenido muchos jugadores En Jeva En regatas Entonces Eso han traído Mucha experiencia A los equipos locales Y bueno Medirnos contra ellos La verdad Que estuvo muy bueno Para A grado nuestro No estuvimos tan mal Obviamente que perdimos Pero Hicimos un equipo defensivo Con el cual Nos fue muy bien Con la táctica que tomamos Y el equipo Está muy fuerte Nuestro Está muy bien Estamos nadando mucho Y cada vez Vamos agarrando más experiencia Sebastián Corregime Hace un tiempo atrás Empezó todo esto De ustedes De juntarse Del grupo Si mal no recuerdo Vino el técnico De argentinos Que vino a brindarles Una capacitación A fortalecer La actividad Cada vez son más Y eso es lo más importante ¿No? Sí Eso es muy importante El grupo está muy afianzado Ya no depende De una sola persona Por más que falten Las cabezas El grupo sigue entrenando Tiene muchas ganas Se han hecho El water polo Es un deporte Que genera fanáticos La gente que le gusta el agua No hay medias tintas No No El que le gusta más o menos Deja de ir Pero el grupo Está armado ahora Se han hecho fanáticos Del water polo Es muy divertido Si bien verlo por ahí Parece un poco lento Dentro del agua Es muy dinámico Genera mucho desgaste físico Hay que entrenar mucho Hay mucho movimiento Dentro del agua Y creo que Hemos conseguido Hemos logrado el objetivo Que es Tener el deporte afianzado En la ciudad Yo me quedo Y por supuesto Te pedía Porque cada edición Es diferente Y está dejado Me parece Dos hitos Primero Quiero que me cuentes Y me cuentes Toda su trayectoria Han traído un árbitro De nivel internacional Y después Se ha hecho Se ha dado Por primera vez Por lo menos Que yo me acuerde Un partido entre las chicas Exactamente Tenemos un equipo femenino Río Grande también Y pudieron hacer Su primer partido Muy contentas Muchos nervios Antes de comenzar Mucha ansiedad De las semanas anteriores Y se pudieron enfrentar Entre ellas El chico de Río Grande Con las nuestras Y la verdad Que la pasaron muy bien Muy bien Se hicieron muy amigas Y aprendieron mucho Claro Imagínate Y con respecto al árbitro La verdad Que fue un honor Conocer a un árbitro De este nivel Argentina es el único Árbitro que tiene De nivel internacional Ha estado en la World Champion League De Europa De Water Polos En los mundiales Ahora lo llamaron Para el mundial de China Que se da en junio En Corea del Sur Perdón Y tenerlo acá Para un campeonato Del nivel nuestro Que es Comparado a lo que Él está acostumbrado A dirigir La verdad Que fue gratísimo Lo que aprendimos Con él Fue mucho Y ahora ¿Cómo continúan Las secciones Para ustedes? ¿Cómo siguen? Nosotros entrenamos Martes y jueves De 9 a 11 En la pileta Del Polo de Andorra Como hace ya Cuatro años Que entrenamos ¿Se puede sumar Quien quiere O acercarse a ver? Contame eso Quien quiera puede pasar Contactarnos con nosotros A través de nuestro Instagram Que es Arroba Lláman a Water Polo Y acercarse Claro Está abierto A todo el público Eso es lo que Estamos esperando Compitieron en esta Copa separados Ushuaia y Río Grande Pero ya han hecho Una incursión Patagónica Jugando como una Selección de Tierra del Fuero Claro Las distancias Complican mucho Los viajes Entonces la idea Fue hacer unas mismas mallas Y viajar juntos Viajar juntos Para poder hacer Un equipo fuerte Y ser competitivo Para hacer un intercambio Si se quiere De jugadores Claro Tal cual Y dio Dio resultados Fuimos a Comodoro Y nos fue bastante bien En agosto El año pasado A un patagónico Y nos fue Nos fue bien Y la verdad Y este año ¿A qué se le aspira? Este año Mi objetivo principal Es tratar de viajar al norte Para jugar con algún equipo De buen nivel Jugar al aire libre Que cambia mucho el deporte Al aire libre Estamos acostumbrados A jugar todo indoor Nosotros acá Y al aire libre Es otra cosa el deporte Son canchas más grandes Digamos De tamaño reglamentario Y tratar de ir de nuevo En agosto El patagónico En Comodoro Seba Las veces que te Hemos ido a entrevistar Hemos ido a levantar imágenes Cada vez que convocaban Cada vez que tenían Algún tipo de torneo Siempre terminaba La entrevista Preguntándote Y es lo que Hablamos siempre con Esteban ¿No? Las disciplinas Que se precien Mantenerse en el tiempo Necesitan semillero Todo un tema ¿No? Es un tema Trabajar con las bases Estamos trabajando ahora Con la municipalidad Para ver si concebimos Algún espacio Ellos están complicados Con los colegios Los jardines La verdad que ¿Hay pibitos que quieren Hacer waterpolo? Sí, claro Nuestros hijos Que son De todos los que somos Grandes Tenemos hijos todos Deben ser 10 Que están enloquecidos Con el waterpolo Por ver a papá O a mamá jugar En ese caso sería En la pileta inicial ¿No? Sí, sí, claro Iríamos a la pileta baja Donde empezaríamos Con algún arco inflable Y las pelotas las tenemos Así que Sería la verdad Muy linda Creo que sería Un deporte Que tendría Mucho futuro Es un deporte indoor El agua A los niños Les encanta Nadar Es muy complejo Para los niños Pero jugar Con una pelota Yo creo que Es ideal Porque está el estímulo Que lo vayan haciendo Es algo lúdico Exactamente Nadar se aprende después A jugar el waterpolo Podés aprender La iniciativa entonces De poder Armar De agramar La escuelita De iniciación deportiva Sería Desde la misma Muni O desde ustedes Estamos tratando De conseguir el espacio Estamos charlando Con la Muni Ellos están de acuerdo Con esto Estamos viendo Que tengan en un espacio Una hora Dos horas a la semana Y hacer una prueba piloto Y ver cómo va Bueno TVP va a estar atento Porque nosotros Que tenemos una hora diaria Para difundir Porque imaginamos Que habrá mamás Y papás interesados De que el chico Por lo menos vaya a probar Y digo Amansa el agua Cuando el chico Lo metes en el agua Vuelven listos Vuelven Con hambre Con hambre Y con ganas de dormir Sí, sí Yo creo que va a funcionar Esperemos que tengamos La oportunidad de iniciarlo ¿Algún otro encuentro Se prevé Para este año? No sabemos Creemos que los chicos De Río Grande Están organizando algo Estamos esperando La pileta De los chicos de Río Grande Están haciendo una olímpica De 50 metros Ahí vamos a tener Va a ser la primer cancha Ahí se va a expandir La primer cancha olímpica Aparte a nivel Patagonia O sea que la Patagonia Van a querer venir Si o si A jugar ahí Eso lo cual Seguramente va a levantar Mucho el nivel Sobre todo los chicos De Río Grande Nadar en una pileta De 50 te cambia mucho La destreza Y la potencia En el agua Así que bueno Estamos esperando eso Vamos a ver Con qué sale La gente de Río Grande Y nosotros Ya quedó este Como fijo El torneo De carnaval De todos los años Seba Y la próxima vez Aguanten una semana más Y por ahí enganchamos Y enganchamos con TVP Faltó una semanita No queríamos Dejarlo afuera Porque me parece Que todo lo que tenga que ver Esteban Con deportes No tradicionales O por lo menos Que no tienen tanta Difusión Si podrían brindarle Su espacio Está bueno Se está dando esto La gente practica Los deportes tradicionales Pero también Los no tradicionales Y hay que incentivarlo Lo importante Es que se practique Deportes Exacto Que se siga Mantener el espacio Hace 4 o 5 años Que estamos entrenando Y somos 20 25 jugadores Y muy apasionados Y con muchas ganas Y con cada vez más materiales Y seguimos poniendo Y estamos muy contentos Quería aprovechar Para entregarles La remera del equipo Muchísimas gracias ¿La mostramos? Yo le digo desde ahora Que salvo que la estiremos Un poco Yo creo que no entro Para Bel Vamos a ver Si no la dejamos La dejamos de muestra Queda mal acá Después del corte La podemos quitar Seba Bueno Te agradecemos Por supuesto La visita a la televisión Pública Foguina Ha sido el primer Entrevistado Del 2019 Muchísimas gracias Por la invitación Gracias por el apoyo Que nos ha andado siempre Con el Deport Muchas gracias Ahora sí Ahora sí Ahora sí Tenemos cierre de bloque La tercera A ver si es la vencida Martín Nos vamos Con el auspicio Soldazur Ferretería industrial Y materiales Para la construcción Pasa por nuestras sucursales De Ushuaia Y Río Grande Como los buenos vinos Cada vez tiene mejor La voz Fermín Y en el adelanto En el próximo bloque Nos vamos A meter de lleno En la actualidad De la unión De rugby De Tierra del Fuego Corte chiquito Ya venimos